Buenos días muchachos El día de hoy vamos a iniciar la clase con el manejo de interrupciones externas Y luego de ver la parte teórica vamos a aplicar algunos ejercicios con los modos que existen a través de estas interrupciones Para posteriormente la siguiente clase ingresar al manejo de Slipknot y Watchdog Comencemos entonces ¿Qué es una interrupción? Para empezar a lo largo de los módulos de Arduino hemos ido viendo el manejo de interrupciones O bueno hemos ido viendo el manejo de timers Que en el módulo 2 en varias ocasiones se le llamaba como una interrupción Pero enseguida vamos a ver cuáles son las diferencias Se entiende por una interrupción a un proceso que permite cortar o frenar de golpe otra instrucción o proceso dado Dentro de las interrupciones existen dos tipos Las interrupciones por software que son conocidas como timers Y estos timers son los que trabajan a través de milis utilizando hilos de ejecución Y la segunda que son las interrupciones por hardware La cual vamos a ver el día de hoy que son interrupciones externas Y estas nos indican que existen pines específicos de nuestra placa Arduino Que van a funcionar como un pin de interrupción tal cual en base al microcontrolador con el que trabaje Nosotros trabajamos dentro de Arduino con microcontroladores ADMEL La mayoría de los microcontroladores ADMEL Están incluidos en varias de las placas Arduino Excepto en la placa Arduino Due Ok En este caso Si digamos nosotros vayamos a trabajar con una placa Arduino Uno Nano o Pro Mini Solo tienen dos interrupciones Los cuales están en los pines número 2 y número 3 ¿Por qué tanto Arduino Uno Nano y Pro Mini tienen las interrupciones en los mismos pines? Esto es debido a que los tres A estas tres placas utilizan un ADMEL 328P Ese es un microcontrolador de trabajo Después pasamos a la placa Arduino Mega La cual viene con un ADMEL 2560 Y en base a ese viene el nombre Tanto en el Mega tradicional El Mega ADK Los cuales tienen sus interrupciones en los pines 2, 3, 21, 20, 19 y 18 En total tienen seis pines de interrupción Desde la interrupción 0 hasta la interrupción 5 Luego pasamos al Arduino Leonardo Y el Arduino Leonardo trabaja con un microcontrolador 16U Y por ende igual sus pines de interrupciones cambian A través de un Arduino Leonardo Ustedes pueden generar cinco interrupciones externas Los cuales están a través de los pines 3, 2, 0, 1 y 7 Ahora Cabe recalcar que estas interrupciones Tienen un orden específico En el 3, en el caso de Leonardo Está la interrupción 0 En el 2 la interrupción 1 La interrupción 2, 3 y 4 Como pueden ver No está de manera ordenada en base a los pines Sino en base a la arquitectura del microcontrolador Ahora En el caso del Arduino Due La cantidad de pines que tiene Es la cantidad de interrupciones que puede generar ¿Por qué? Porque en el caso de la placa Arduino Due Trabaja con un microcontrolador ARM Cortex ¿Ok? Por esas razones Y de la misma forma En base a esa arquitectura dada a través del Arduino Due Se basaron en ella para crear Las siguientes placas que son ya últimas Que vienen incluso algunas con integración hacia Hacia el internet de las cosas Entre las cuales podemos mencionar La Arduino Uno Wi-Fi Que fue lanzada el anteaño pasado en el Arduino Day La Arduino Zero Que ya lleva a razón de unos 8 años de vida Y los de la familia MKR ¿No? Otra que igual tiene la misma arquitectura a través del Due Es la placa Arduino Uno En el caso de Bolivia Solo llegan las primeras hasta el Due Arduino Uno Wi-Fi Llega bajo importación con I2C de Cochabamba O también Con el Con el Tech Hub ¿No? Esos dos son los que importan Placas Arduino Uno Wi-Fi ¿Ok? O si digamos requerirían otra Entonces se hace el pago extra Que se aplica a nivel A nivel aduanas Entonces Se lo pueden hacer llegar igual La placa que ustedes deseen Para poder trabajar por ejemplo Ahora con las interrupciones Nosotros utilizamos la siguiente función El Attach Interrump Esta función permite Definir el pin Por donde se va a generar la interrupción Y como tal Está compuesta por estos tres parámetros El pin El ISR Y el mod El pin El número ordinal Donde va a estar la interrupción Por ejemplo Ordinal cero Que sería esta ¿No? Cero Uno Dos Tres o cuatro O si gustan Directamente Llaman en el pin específico ¿Ok? Entonces ordinal cero Donde estaría el digital dos En este caso De la placa Arduino Uno Nano O Pro Mini Con la que estamos trabajando Uno Si sería el Del digital tres ¿No? Entonces Digamos Ustedes quieren utilizarlo Directamente A través del pin Pueden poner en el pin específico Donde está conectado En versiones anteriores Se ponía directamente aquí Interrupción En el cero Interrupción En el pin uno Dos Ya en base A esta tabla Era mediante la cual Se tenían que mover ¿No? Pero ya con las nuevas versiones A partir de la 1.8.1 Ha cambiado Donde ya directamente Puedes poner el pin Para simplificarte el trabajo ¿No? Fuera de eso El ISR Es la rutina De servicio de interrupción Es una rutina Que nos va a permitir Indicar El método De interrupción Que vamos a generar ¿No? Lo que Tienen que tener en cuenta Acá Es que No va a devolver En este caso Es un método Que no admite parámetros Y no devuelve ningún valor Es decir Por lo tanto Este ISR Se representa Más que todo Como un procedimiento Trabaja como un procedimiento En el cual Se van a hacer Las ejecuciones Es básicamente Un procedimiento De tipo void No se puede En este caso Enviar parámetros Ni tampoco Devolver algún valor ¿Ok? ¿Qué más? Cuando nosotros Hablamos de los procedimientos A través de las interrupciones externas No utilizamos La función Delay ¿Ok? Vamos a hablar Un poco Sobre lo que son Las variables volátiles Con las cuales Se trabaja igual ¿Ok? Entonces Hablemos un poco más Sobre la función ISR ISR Lo que les mencionaba Hace un momento ¿No? Es un segmento De código Que debe Tener el menor Tiempo de ejecución Posible Para evitar Conflictos En el desarrollo Del programa Y la interrupción Como tal Nos sirve para modificar Una variable O incrementar Un contador Por ejemplo Su función básica Y no utiliza Ni milis Ni delays Ni micros A no ser Pueden utilizar Estas funciones Salvo que El tiempo no supere Los 500 microsegundos La función DelayMicros Funciona en un rango Máximo De 500 microsegundos Que era lo que les mencionaba Y nos permite Modificar Variables externas A través De la declaración De una variable volátil Las variables volátiles Son aquellas Que van a funcionar En un determinado Tiempo del programa Que no ocupan Mucho espacio De memoria Y posteriormente Se destruyen O se eliminan En pocas palabras En este caso Esta variable volátil Cumple la función De agregar el valor Que vamos a generar A través del ISR Y enviarlo A la variable Externa Entonces El tercer parámetro Se refiere a los modos Dentro de los modos Existen cuatro tipos De modos Que se pueden generar A través de la interrupción La primera Que es Low Que se dispara Cuando el pin Está en Low Siempre que va a estar En este estado En estado bajo Va a funcionar Esa interrupción Resync Cuando hay subida Es decir Siempre que haya Este cambio Sabemos que hay Este cambio Está en esta parte Siempre que esté En este valor En este valor Va a funcionar Resync Solo cuando esté acá Ven En el franco de subida Feeling Al revés En el Franco de bajada Va a funcionar Feeling High Al igual que Low Solo cuando esté En estado alto Y Change Cuando haya cambios Digamos por decirles Cuando haya un cambio De subida O haya un cambio De bajada Entonces ahí hay un cambio Ahí funciona Change Ok Y por último En el caso de High Esta de High Esta interrupción Solo funciona Para las placas Due Cero Y el MKR1000 Ok Entonces en el caso De las demás Placas Arduino Solo pueden utilizar El modo Resync Feeling Low Y Change Entonces vamos a empezar A hacer el uso De cada una de estas Para que veamos Cuáles son Las diferencias Y cuál es la más Precisa Para el trabajo ¿No? Como lo vayamos realizando Entonces primero Vamos a utilizar Este primer modo El modo Feeling Para verificar La bajada de datos ¿No? Para eso Después de este primer circuito Lo que vamos a hacer Es encender y apagar Un LED A través de Feeling Es decir Después de presionar El LED Después de presionar Perdón Este pulsador Cuando dejen de presionar Lo que se va a encargar De hacer es encenderse ¿No? Entonces Por ejemplo El pulsador funciona De esta forma Cuando ustedes lo presionan Hacen que esté en estado alto Van a dejar de presionar Y va a volver a su estado bajo Entonces Cuando llegue A este estado Cuando llegue exactamente A este lugar Es Donde Se va a generar Nuestra acción ¿Ok? Entonces Vayan generando Por favor El circuito Enseguida empezamos A programar Mientras tanto Yo voy a ir abriendo Arduino Entonces ¿Qué es lo que tengo? Tengo el pulsador En el pin número 2 Y tengo el led En el pin número 13 Que son los pines Donde voy a A generar Mis variables ¿No? Y lo siguiente Para poder verificar Este cambio Lo que vamos a hacer Es utilizar Una variable Booleana Para poder hacer El cambio De encendido Y apagado ¿Por qué? Porque recuerden Lo que decía La parte de las interrupciones Que no se utiliza Delays Entonces Lo primero que vamos a tener acá Es lo siguiente Primero creamos Las variables ¿No? Voy a crear aquí Mi botón Que sería básicamente El pulsador ¿No? Entonces pongo Pulsador Que está en el pin Número 2 Led Que está en el Número 13 Luego El que me va a permitir Cambiar los estados ¿No? Entonces voy a crear acá Una variable Booleana A la cual Al principio Va a estar apagado Por ende Le pongo false Y luego Otra variable A la que le voy a llamar Tiempo Mediante la cual Me va a permitir Generar banderas O generar las altas Como tal Para el cambio de estado En el setup Inicializamos ¿No? El pulsador Que es de tipo input Porque es una entrada De datos Y luego Tenemos para el Led Que en este caso Va a ser de tipo Output Ya está Y lo siguiente Acá iniciamos Lo que nos pedía ¿No? Entonces decía Que yo tengo acá Un Attach Interrupt Donde tengo que indicar El pin Fuera del pin El ISR Y luego El mod Entonces eso es lo que vamos a hacer Voy a escribir acá Entonces eso Attach El pin Para indicar el pin Se utiliza la función Digital Pin To Interrupt Y acá Entre paréntesis Indicamos el pin Donde va a estar En este caso Es en el pin número 2 Pero en el pin número 2 Está el Pulsador Ok Luego El ISR El ISR Todavía no lo tenemos creado Así que lo voy a dejar Solo como ISR Y luego El El modo ¿No? Les decía que iba a ser El modo feeling Punto y coma Ahora lo siguiente Voy a imprimir un valor Para verificar Que hay cambios de estados Entonces voy a inicializar Mi monitor Serial Y pasamos al Al void Void loop Que este void loop Funcione cada Cada 2 segundos ¿No? Los estados que vayamos a generar Entonces aquí voy a poner Que funcione Ese proceso Cada 2 segundos ¿Ok? Entonces recuerden esto ¿No? Lo que les mencionaba No hay delays Pero los delays No van a existir En el ISR ¿No? Entonces Dentro del ISR Voy a crear esto Voy a crear Un proceso Al que le voy a llamar Cambio O si quieren Pueden llamarle Cambio estado Igual ¿No? Es indiferente Ok Lo que nos indica El ISR Es que no tiene que haber Parámetros de ingreso Ni los delays Entonces acá Lo que vamos a hacer es Generar una comparativa Trabajando a razón de micros ¿No? Vamos a hacer el uso De la función rebote A través De milis Donde nos indicaba Que puede funcionar Siempre y cuando No supere los 500 Micros ¿No? Entonces Si esta función Es mayor a tiempo Más 20 ¿No? Para poder evitar Esa función En rebote ¿No? O perdón Ese efecto rebote Entonces Acá vamos a hacer cambios Que estado Sea diferente Al estado Estado es este ¿No? El estado del botón Y ese estado Lo vamos a imprimir En el pin Y como habría Un cambio Voy a imprimirlo ¿No? Lo vamos a poner De esta forma Cambio de estado Y vamos a mostrar Ese estado Entonces vamos a poner Más El string Que lo vuelva String Al estado Para que nos muestre El valor ¿Ok? Haciendo uso De la librería Que hemos aprendido En clases anteriores ¿No? Y tendría que dar Normal ¿Cierto? Lo estamos volviendo Un tipo cadena Y luego acá Que se reinicie ¿No? Que se reinicie Su tiempo Entonces Como ya tenemos Nuestro ISR Este ISR Lo llevamos arriba ¿No? Cambio Lo voy a copiar Y en vez del ISR Lo pego Cambio Y que funcione Cada dos segundos Listo Esto más que todo Estos los dos segundos Es que cuando yo lo presione Y deje de presionar Que se mantenga prendido ¿No? Durante ese determinado tiempo Lo subimos Entonces este ejercicio Sería el ejercicio 1 ¿No? De la sesión 7 Ejercicio 1 ¿Verdad? Y voy subiendo Mi programa Pruébenlo Por favor Y verifiquen Que a ustedes Les funcione Pruébenlo Muchachos Por favor Voy a ingresar Yo al mío ¿Qué estaríamos? ¿No? Entonces voy a presionar El pulsador Cambio al estado Cambio al siguiente estado Acá está Entonces voy a arreglar Esto de la impresión Que sea con un print line ¿No? Para que se vea mucho mejor Recuerden que True es igual a 1 A través del álgebra de Boole Y false es igual a 0 ¿No? Entonces me va a imprimir Cambio de estado Cuando lo presione Y se enciende A imprimir Cambio de estado 1 Cambio de estado 0 Entonces ingreso Y acá está Estoy generando dos estados ¿No? Cambio de estado 1 0 1 0 Ahora lo tengo presionado Y mientras sigue presionado Se está encendiendo el LED Pero no está haciendo el cambio Ahora sí ¿No? Dejé de presionar E hizo el cambio Volví a presionar Sigue en el estado anterior Dejo de presionar Hace el cambio Así funciona Pruébenlo por favor Para que lo revisen Por si es que No lograron copiarlo todo Ahí lo tenemos ¿No? Entonces estamos haciendo Uso Como les decía De anteriores clases Para poder imprimir El estado ¿No? Que estamos recibiendo Entonces estado Lo estamos convirtiendo A través de La función string Bueno es parte de la librería string ¿No? Ok muchachos Pasemos entonces Al siguiente modo A ver Vamos a volver acá Entonces esto es lo que hemos hecho Obviamente estas diapos Han tenido un cambio Con el string Bueno el código Vamos a hacer cambios igual Y pasamos al segundo Ahora vamos a hacer Sobre el mismo ejercicio El uso Del modo change ¿Cuál sería la diferencia Con este otro? ¿No? Ok para hacerlo ahora Con el change Seguimos teniendo Esto solo Que aquí vamos a hacer Algunos cambios Ya no vamos a utilizar Una variable booleana Ni el tiempo Vamos a utilizar Una variable volátil A esta variable volátil Le podemos llamar Como igual solo almacena un número Entonces que sea una variable volátil De tipo byte Igual estado Que va a iniciar en Cero ¿No? O en low Cero lo pongamos directamente Ok Acá lo mismo Ya no hay el cambio Va a ser otro ISR Enseguida vamos a cambiar Y el modo Que es de tipo change Ok Seguimos con el pulsador Y a esta de cambio Vamos a hacer modificaciones ¿No? En vez de cambio Que exista el Este otro Parpadeo Lo podemos llamar Ya Esta de parpadeo Es donde va a estar Todo mi método O mi ISR ¿No? Entonces El ISR Lo único que va a hacer Es esto Cambiar Es el estado Ahora miren No hay ninguna Función minis ¿No? Para poder verificar Función rebote Directamente Cambio de estado Que nos muestra el estado Tenemos el valor Ahora se llama Parpadeo Entonces aquí Este ISR Va a ser ahora Parpadeo Parpadeo Y luego ¿Qué faltaría? Aquí ya estamos haciendo El cambio de estado Que en el loop Imprima constantemente Digital Write Y acá En LED Que imprima el estado Entonces como ahí arriba Lo vamos a imprimir Esta serie Lo llevemos arriba igual Para verificar Este estado Cosa que mi ISR Este vacío Y ejecute de manera Más rápida Estado Cambio de estado Acá lo tenemos Y lo subimos El programa Entonces ahora Este sería El ejercicio Número 2 Ejercicio 2 El circuito Sigue siendo el mismo Hemos cambiado El modo Hemos cambiado El proceso Y el código ¿No? El chain Entonces Entro igual acá Al monitor Y está imprimiendo Constantemente el estado ¿No? Vamos a presionarlo Cambio el estado Cambio el estado ¿Ok? ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo aquí Con el chain Lo que se está encargando De realizar Es esto ¿No? Cambio al presionar Y cuando dejo de presionar Vuelve a cambiar ¿No? Entonces mientras está presionado Aquí mientras está presionado Está en este estado De subida Por ejemplo Ahorita lo estoy presionando Está en el estado De subida Aquí se está manteniendo En esta parte Dejo de presionar Es como si ya estuviera En esta otra De bajada Así funciona el chain Ahí está Les estoy enviando Igual el ejercicio 2 ¿No? Para que lo cambien Y lo prueben Y me confirman Y me confirman Por favor Y pasamos luego Al ejercicio 3 En lo que van haciendo Les explico un poco más Entonces ¿Qué es lo que estamos Haciendo aquí? Básicamente ahora Estamos utilizando Una variable De tipo volátil Una variable De tipo volátil Que va a tener Como dato Un byte Esta variable De tipo volátil Va a ingresar Dentro del valor Que tenemos acá En nuestro ISR Por ejemplo Acá le llamo Link Va a modificarse El valor Y una vez que se modifique Ese valor De manera volátil Se almacena Y puede generarse Directamente en el loop Y aquí está directamente Ya esa variable volátil Entonces la volátil Hago trabajar Solo en el ISR Salgo del ISR Y verifico Si ha habido Algún cambio En esa variable Y lo que hemos puesto Acá para verificar Es generar una impresión De que si está llegando El valor al loop Y no solo Se está quedando Acá En nuestro parpadeo Que era nuestro ISR Para eso Me sirve Esa variable volátil Como tal Para trabajar De manera Más rápida Y en el manejo De procesos Mucho más Más rápidos A través del ISR Y luego Poderla reutilizar En el siguiente proceso Ahora ¿Por qué la variable volátil La estoy creando Acá arriba Del setup? Porque va a ser Una variable Global Y al funcionar Como una variable Global Se puede ejecutar En cualquier parte Del programa Si digamos Yo hubiera Puesto esta variable Volátil Directamente Solo acá Acá la hubiera instanciado Entonces Si lo hubiera instanciado Directamente aquí Esa variable Solo iba a funcionar Acá Y aquí me daría Un error En el loop Porque me diría Que no existe Esa variable Llamada estado Entonces Por eso La creamos Como una variable Global Para que aparezca En todo el Este En todo el proceso Ok Chicos Entonces Lo siguiente Vamos a pasar A este otro Entonces Vamos a hacer El encendido De un LED Usando dos pulsadores A través del modo Feeling Entonces A ver Inténtenlo hacer Ustedes Solo con Feeling Tienen acá El circuito Entonces Cuando yo presione Este pulsador Cuando deje de presionar El pulsador Se tendría que Encender Cuando yo deje de presionar Este otro pulsador Se tendría que Apagar Si presionan Si presionan Los dos Al mismo tiempo Va En que va a cambiar En la manera De cual de los dos Ha llegado El proceso Antes Por ejemplo Como trabajamos A razón De milisegundos Entonces Si ustedes Por una micra Han presionado Antes Este otro El de la izquierda Que el de la derecha Se va a ejecutar El de la izquierda Porque ha ingresado Antes Su proceso Y ya saben Una vez que lo logren Me mandan Sus respuestas Por inbox Por favor Para que pueda revisarlo Si están bien Si no Y para Posteriormente Hacer la solución Les doy unos Cinco minutos Si lo acaban antes No hay problema Igual vamos a ir ejecutando Por lo menos Tres respuestas Y pasamos a lo siguiente Que sería la solución Y luego al último ejercicio Ok Pasemos a la solución Muchachos Ya A ver que tal Ya me llegaron Tres respuestas En este caso Voy a abrir El anterior ejercicio Y sobre eso Vamos a hacer modificaciones Y aquí sería Lo siguiente Tengo el pulsador Uno Que lo podemos poner Directamente P1 Que está en el 2 P2 Que está en el 3 Aunque en este caso Sería el de la izquierda Es el que se presionaría Primero estaría en el 3 Entonces aquí sería Tres y dos ¿No? Luego tenemos el LED Ya El estado Booleano Está bien El tiempo Y acá Hay varias formas De hacer la solución Una sería esta Encender Apagar ¿No? Para cada uno En cambio del estado El estado va a estar acá Y listo Y ahí termina Y aquí llamamos al segundo ¿No? Para el primero Sería esto ¿Verdad? P1 Para encender El P1 solo enciende Y el P2 Apagar ¿No? O apagar Encender Apagar Listo ¿Pero qué pasa? Miren Si el Si este solo se va a encargar De encender y apagar Si yo lo dejo hasta aquí Encender El cambio de estado Apagar El cambio de estado Lo que se va a encargar De hacer Es de que si yo sigo Presionando el encender Va a volver a apagar Vuelvo a presionar el encender Se va a volver a encender Pero este solo tiene que encenderlo Constantemente Entonces aquí son las modificaciones ¿Ya? Aquí sería A ver esto lo voy a copiar Un momento Porque quiero mostrarles Otro resultado Y Aquí sería entonces Cada que se encienda Esto para encender Que siempre esté en 1 ¿No? Siempre que esté en 1 Para encenderlo Y para apagarlo Siempre que esté en 0 ¿No? O en false Podemos ponerle 1 o 0 Es igual Es indiferente ¿No? 1 significa igual True Y 0 significa false Esa sería la solución Cosa de que yo Cada que presione apagar Siempre lo va a mantener apagado Siempre que presione encender Lo va a mantener encendido Si lo dejaban Así De esta otra forma Si yo presiono el encender Si lo va a encender Pero si vuelvo a presionar el encender Lo va a apagar Cosa que es lo que no queremos En el caso del apagar Haría lo mismo ¿No? Ahora He visto otra solución A ver Vamos a pasar a la siguiente solución Esto lo voy a poner acá Vamos a abrir uno nuevo Y Vamos a ver esta última ¿No? Con el anterior Estoy respondiendo Tanto Andrés y William Y aquí Juan lo hizo un poco más interesante Que lo ha suprimido ¿No? Ha utilizado Un solo ISR Donde está enviando Con cualquiera de los dos Al 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 Pero al hacer esto Lo que les decía ¿No? Si presiona cualquiera de los dos pulsadores Todo el tiempo lo va a encender Y apagar Y no hay esa limitación ¿Ok? Entonces eso es lo que tenemos que verificar ¿Listo? Para eso entonces sería Para delimitarlo en los dos Tenemos aquí Encender y apagar Y cada que se encienda Que aparezca estado en 1 Y cada que presione en el de apagar Que presione 0 ¿No? ¿Ok? ¿Cuál ha sido el error? Por ejemplo aquí en el caso de William Y Andrés Están utilizando P1 en el número 2 Y P2 en el número 3 Estaban utilizando el pulsador de apagar Para encender Y el pulsador de encender para apagar Si me dejo entender ¿Ok? Y esto lo voy a guardar Ya saben ¿No? Como ejercicio 3 Guardar como Y lo voy a subir para verificar Voy a aprenderlo con el de la izquierda Y el de la derecha ¿No? Tiene que encender el 3 Ah exacto Me falta aquí algo más ¿No? Cambiar los valores P1 y P2 ¿No? Ingreso P1 encendido P2 apagado Ahora si presiono P1 otra vez ¿No miren? Sigue manteniéndose en el estado P2 lo mantiene en el anterior Vamos a verlo Lo que les decía Con el anterior ejercicio Ahora vamos a hacer la prueba de este otro Y lo voy a subir Para que puedan entenderlo mucho mejor Lo que les mencionaba hace un momento Si presiono P1 Lo enciende P2 Lo está apagando Ya Pero ahora miren Voy a presionar P1 Vuelvo a presionar P1 Lo apaga Presiono P2 Vuelvo a presionar P2 Lo apaga igual ¿Ven? Ese es el detalle Que está funcionando para el mismo Ok Entonces solución correcta sería esta otra Ahora si les paso este último código Que sería Ejercicio 3 ¿No? Ya Ok Entonces lo siguiente Se entiende ¿No? Esta parte Al generar estos dos Lo que estoy haciendo básicamente es Delimitarlo Que solo funcione uno solo con el encender Y la otra interrupción solo para el apagar La cual La cual son las finalidades específicas De las interrupciones ¿No? Ya Porque Si lo dejábamos Esto Así Estamos haciendo que dos interrupciones Hagan un mismo proceso Nada más ¿Ok? Cosa que no sería tan óptimo ¿No? ¿Se entiende chicos? ¿Hasta ahí? Si no No está complicado Está sencillo Pasemos al siguiente Entonces Enca estamos Y lo mismo ¿No? Ahora Vamos a utilizar El manejo del Del modo Resync A ver Nos vamos hacia Resync A ver Entonces Para esto Hagan ese otro circuito Y lo que nos vamos a encargar de hacer Es Aumentar y disminuir la velocidad Del encendido y apagado de estos LEDs Conforme vaya presionando este Va a ir aumentando la velocidad De su encendido cada Un determinado tiempo Y este otro va a hacer que se vaya Encendiendo mucho más lento ¿No? Que tarde más tiempo Vayan haciendo el circuito por favor Pasamos a la prueba ¿No chicos? Ahora sí Otra forma de hacerlo Si es que te está faltando las resistencias Puedes conectarlas todas a una sola ¿No? Sería otra opción A ver Esto debido a que también No vamos a hacer que se enciendan todas Al mismo tiempo Entonces te va a funcionar tranquilamente Ya Pasemos entonces muchachos A la Solución O bueno A hacer el ejercicio Y Haríamos ahora lo siguiente ¿No? Vamos a volver a Arduino Donde voy a hacer cambios ¿No? Estado 1 Estado 2 Y acá empezamos Ahora sí Primero nuestras variables ¿No? Vamos a crear Una variable volátil De tipo entero A la cual le voy a llamar velocidad Esta volátil Esta volátil se va a encargar De aumentar El tiempo de encendido Y apagado De cada LED En un rango de 20 milisegundos Después Voy a poner delimitadores ¿No? Es decir Para que vaya encendiendo Y llegue un máximo de encendido Y un mínimo de apagado Cuando vayan presionando Cada uno de los pulsadores En este caso Vamos a crear El máximo Podemos llamar solo Max Ahí ya está utilizando La palabra Max ya tiene una Reservada Dentro del programa Entonces Máximo Que llegue hasta Encenderse como máximo Hasta un Segundo Y el mínimo Que llegue hasta 20 milisegundos Que sería esta velocidad Que no se encienda Por debajo de eso ¿Ok? Y lo que les mencionaba Vamos a generar El aumento Que va a ser cada 20 ¿Ok? Luego Vamos a crear Nuestros LEDs Opción 1 Podemos hacer esto ¿No? Int LED1 Igual al Pin número 4 LED2 Igual Al pin Número 5 LED3 Igual al Número 6 Y así Dislusivamente ¿No? Pero La idea Es simplificar El código Es evitar Tener que utilizar Tantas líneas Como tal Entonces Vamos a crear Un vector De LEDs En este caso Un vector entero Que tiene 6 LEDs ¿No? De 6 LEDs ¿Si? Son 6 ¿Si no? 2, 4, 6 Que van desde El pin número 4 Al número 9 Entonces voy a hacer eso Pin número 4 5, 6, 7, 8, 9 Listo Si digamos Estuvieran sus LEDs Dispersos En otros pines Que no sean Correlativos A estos Entonces pueden poner Si quieren Aquí el 10 Y luego aquí el 8 Y si quieren Que se encienda De esa forma ¿No? Ya estás Ya lo tenemos Ahora Lo siguiente Una vez que ya Tenemos el LED Inicializar Todos los LEDs Y también Acá No creo que necesite Ya estos dos Para inicializar Los LEDs De manera más rápida Igual con un for ¿No? Un for Int i igual a 0 Mientras i sea menor a 6 Porque es la Capacidad máxima ¿No? Estos ya no sirven Es la dimensión máxima Del vector Y más más Y aquí adentro Sería el PinMod De LEDs En la posición Y Tipo Out Ok Y lo siguiente La velocidad Para empezar Va a tomar La velocidad Mínima ¿No? Ok Y esto lo voy a borrar Lo interesante Lo interesante De utilizar Resin Es lo siguiente Que no es necesario Instanciar Los pulsadores Para poder hacer Su uso Entonces Acá Primero estoy Inicializando Todos Y quiero que Todos estén Apagados Entonces vamos a Hacer que Todos se apaguen Aquí voy a poner Un digital Write De la posición De dicho LED Apagado ¿No? Ya está Y acá Antes de entrar A la interrupción La velocidad Va a ser igual Al valor mínimo ¿No? Si Decía mínima No mínimo Al valor mínimo Ok Y en la interrupción Simplemente llamamos Al pin 2 Y al pin 3 Ok Si yo presiono Este que está acá Este de la derecha Vamos a hacer Que vaya bajando De velocidad Si yo presiono Este que está A la izquierda Vamos a hacer Que vaya más rápido Entonces Como el 3 Va a ir más rápido Aquí podemos decir Que vamos a llamar A Rápido Que va a ser Más rápido ¿No? Y este otro Que sea lento Y acá El siguiente modo Era así ¿No? Si llamaba al 3 Si está bien Rápido y lento Ok Y luego Pasamos al Siguiente Vamos a pasar ahora A trabajar En nuestros ISR ¿No? Luego vamos a cerrar El loop Entonces el ISR Se va a llamar Primero Aquí teníamos Lento Y lo que se va a Encargar de hacer Es aumentar El valor ¿No? Nada más Entonces Aquí Ah no Reducir el valor Entonces aquí Va a ser Velocidad Es igual A la velocidad Menos Aumenta ¿No? Para que vaya Reduciendo De 20 en 20 Y un delimitador ¿No? Que llegue al mínimo Entonces si la Velocidad Es menor a mínimo Entonces velocidad Tendría que tomar El valor de mínimo ¿No? Ok Nada más Solo va a encender Eso ¿No? Va a ir Cambiando Y aquí Para la velocidad Máxima Sería lo contrario ¿No? Entonces voy a copiar Todo esto Rápido Que era el segundo ISR ¿No? Si la velocidad La velocidad Cuando yo presione El de rápido Va a ser velocidad Más aumenta Si la velocidad Es mayor Que aumenta Ah no Que es mayor Que máximo Entonces va a llegar Al máximo ¿No? Velocidad solo va a valer máximo De lo contrario Se quedaría Con el valor De la velocidad Entonces Una vez que tenemos eso Nos pasamos Al loop Ahora si En el loop Voy a trabajar Sobre esos For ¿No? Entonces aquí Tengo el for De nuestro Int Y Igual a 0 Int Y igual a 0 Punto y coma Mientras si sea Menor a 6 Punto y coma Y más Más Abro mi llave Y acá Voy a verificar Si es mayor a 0 Es decir Si está en 1 Que se enciende Que se apague el resto ¿No? Entonces voy a poner Digital Write Delete En la posición Y menos 1 Coma Lo 1 Cierro mi if Y paso a lo siguiente Si esto ya está así Si es mayor a 0 El resto va a estar en high Entonces voy a copiar esto Y voy a poner lo siguiente Let's Que es nuestro Arreglo Let's En la posición Y En 1 Durante cuánto tiempo El valor de la velocidad Ahí está Una vez que tengo esto Voy a La última posición Y vuelvo a trabajar ¿No? Ahora empezaría Mi última posición En Digital Write En la posición 5 ¿No? Let's En la posición 5 Que se apague Y ahora Va a ser lo contrario Y básicamente Lo que se va a encargar De hacer es Encender Los leds De ida y vuelta ¿No? Para eso me sirve Esta Este proceso Va a ser Encendido y apagado De los leds Ida y vuelta Y Lo siguiente Va a ser Que Después de hacer El encenido y apagado De vuelta Lo que me va a permitir Realizar los pulsadores Es encenderlo A una velocidad Mucho más rápida O mucho más lenta Entonces voy a copiar El anterior for Y aquí voy a cambiar Los valores Donde ya voy a empezar En la posición 5 ¿No? Porque acá ya lo estoy Apagando La posición 6 Entonces En la posición 5 Mientras Y sea mayor O igual a 0 Que vaya hasta Su última posición Y aquí cambiamos A Y menos menos ¿No? Si Y es menor a 5 Aquí va a ser Led Y más 1 En low Y el resto De los leds Encendidos El tiempo Salgo Del for Y ahora Genero este otro Valor Para nuestra Última posición Y listo Eso sería todo Vamos a guardarlo Ejercicio 4 ¿No? Y lo vamos a probar Entonces Lo que voy a hacer Es para verificar Que hay cambios Voy a imprimirlo igual Fuera de verlo De manera Física Lo vamos a imprimir Entonces aquí abajo Ya lo tengo El monitor serial Activado Entonces Vamos a imprimir Al final El valor De la Velocidad Cada que termine El ciclo Velocidad Un print line El valor La velocidad Va a ser igual Al valor De la velocidad Quiero saber Cuanto Está imprimiendo A ver ¿Qué pasó acá? Ah ya Aquí en la parte De los leds Me faltó Un punto y coma El aumenta Lo tenemos Igual ¿No? Aumento Se llamó Ok Ahora por ejemplo Un detalle ¿No? Por ejemplo Ustedes han llamado Aumenta Y acá arriba Le hemos puesto Aumento ¿Cómo se cambia Todas Sin necesidad De tener que ir Uno por uno Seleccionan El elemento Escriben Control Presionan Perdón Control F Buscamos Todos los valores Que digan Aumenta Y los reemplazamos Por aumento Ya está ¿Ven? Aumento Aquí ya está el aumento Y en las demás Igual va a aparecer Y ya no tendría Que darme errores En cuanto al aumento Ok Va subiendo El primer valor Velocidad 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 Va cambiando ¿No? Este es el de izquierda Que está tomando El valor mínimo Y el de la derecha Tiene que tomar El valor máximo ¿Ven? Ya va subiendo Y va imprimiendo Los valores ¿No? Ahora los estoy bajando He llegado hasta Hasta 700 620 600 ¿Ven? Cada que presiono Va bajando De 20 en 20 Y ya está Este de la velocidad Lo he impreso En otro lugar Lo vamos a poner Directamente en el loop Para que Muestre siempre ¿No? Entonces me voy al loop Lo estaba imprimiendo En el En el En el ISR De lento Entonces aquí en el loop Ahora sí Entonces el primer valor De velocidad Era el de Aumento ¿No? 20 Lo estoy subiendo 40 60 80 80 100 Y así va a ir subiendo Relativamente Hasta el máximo Que tiene que llegar De 1000 A ver Vamos a ver 1000 ¿Ven? Ahora este 1000 Va a ir imprimiendo Cada que se cumpla Todo el proceso ¿No? ¿Ven? Se cumple todo el proceso De ida y vuelta Del LED Y se imprime Entonces voy a bajarlo He presionado El El mínimo Esto va a bajar A 940 Vuelvo a presionar Luego de generar Todo el proceso Va a imprimir 920 Y lo vamos a bajar Al mínimo Para que imprima Más rápido 200 180 160 140 120 100 ¿Qué significa esto? Ahorita está haciendo El encendido Y apagado De los LEDs Cada 80 Milisegundos Va a sube Y vuelve ¿No? Y esto es mucho Más rápido Tal vez ustedes Lo vean Solo encendido Sus LEDs Pero En lo que va a cambiar Va a ser En En la velocidad A nivel de Solar Y hardware ¿No? Solo que el Ojo humano No lo percibe Todo eso A ver Lo mismo A ver Para que puedan Verificarlo Ejercicio 4 ¿No? Y ahí lo tienen Pruébenlo Tendré que funcionar Es normal En el caso mío Lo acabo de armar El circuito En los 5 minutos Que les dije Para armado Y Me dio Sin problemas Igual Lo de la impresión Por si acaso En el monitor Serial Es solo Como una prueba ¿No? De que está Haciendo el cambio De valores Nada más ¿No? Si quieren Pueden obviarlo Es indiferente Una forma En la que puedes Utilizar El manejo De una sola Resistencia Es la siguiente Juan Mira Todas tus resistencias En la patita Negativa Están al GND Del GND Hace un puente Con la resistencia Y de acá vuelve Es decir 5 voltios Y de acá Está saliendo Al su GND ¿No? Esa sería una opción Ahora Sin necesidad De utilizar Esta línea Porque acá Estás utilizando Pulsadores Directamente De acá Tú puedes mandar A ver Vamos a cambiar esto De acá Directamente Puedes mandar Hacia el GND ¿No? Entonces De aquí De tus GND Irían a la línea Negativos Del proto De la línea Negativos Sale un puente Con la resistencia Y del otro extremo Sacas un cable Que vaya directamente Al GND Porque esta de 5 voltios La estás utilizando Para los pulsadores ¿No? Nada más Y con eso Ya puedes simplificarlo Para toditos ¿No? Esto puede funcionar Siempre y cuando Hagas el encendido Y apagado En diferentes tiempos Es decir Que no todos Se enciendan Al mismo tiempo Si haces Que toditos Se enciendan Puedes hacer Que algunas Se quemen Porque estás Delimitando La resistencia Para toda esta cantidad ¿No? O si no Que le llegue Una menor intensidad ¿Ok? Esa sería una opción ¿Qué tal muchachos? ¿Ya les funciona? A Boris ya le da ¿No? ¿Alguien más? Juan Carlos igual Ahora chicos A ver Tenemos exactamente Unos Veinte minutos Podemos cerrarlo Acá la sesión O si desean Esta es la tarea Asignada para ustedes Podemos Hacerlo esto En esos veinte minutos Restantes ¿No? Que sería Este ejercicio Que dice A ver Cambiar los colores De un LED RGB Utilizando dos pulsadores A través del modo Feeling O Reason Si ahorita lo hacemos Lo puedo hacer Por cualquiera De los dos Y ustedes hacen Por el otro método ¿No? ¿Ya? ¿Qué es lo que indica? Dice Si presiona La primera vez El RGB debe estar apagado Si presionamos V1 Que sería El de la izquierda Este V1 Es el de la izquierda Que está en el pin número 3 Si lo presionamos Una vez Va a generar el rojo Si lo vuelven a presionar Va a generar el verde Si lo vuelven a presionar Va a generar el azul Y si vuelven a presionar Otra vez Va a volver al rojo ¿No? Y si presionamos V2 Va a ir al cian Si vuelven a presionar V2 Va a ir al amarillo Si presionan otra vez Va a ir al magenta Y si lo vuelven a presionar Por cuarta vez Va a ir otra vez al cian ¿No? Va a ir a hacer el intercalado Entre esos colores Nada más Así se va ¿Ok? Entonces ¿Qué opinan? ¿Lo hacemos? ¿O se los dejo como tarea igual? Obviamente Esta sería ya nuestra Eh Sería la tercera tarea Asignada La primera es de Tinker Tink speak La segunda es la de Processing Y la tercera sería esta Entonces Estamos Teníamos estipulado Que son 48 horas Desde que se asigna la tarea Lo que sería Tendrían un total de 144 horas Para presentar Las tres tareas En total ¿No? 48 por cada una ¿Ya? ¿Qué opinan? ¿Quieren intentar Hacerlo esto ahorita? O lo asignamos Y Para que lo hagan Espero respuestas Lo dejemos entonces Como tarea muchachos Solo Solo tengo opinión de Juan Carlos Ya no hay respuestas muchachos Ya entonces Como tarea ¿No? Ya listo Igual esto se les va a enviar Una vez que se suba Recién Recién Sube ¿No? Una vez que se les sube El material Desde ese momento Recién cuenta el tiempo ¿Ya? Entonces ahí vamos a cerrar Hoy día chicos Ya pero les explico nuevamente ¿No? Para que no haya dudas Si yo presiono Este pulsador de acá Este primero El B1 Se enciende En rojo Presiono otra vez Se enciende en verde Presiono por tercera vez Se enciende en azul Vuelvo a presionar Vuelve al rojo Vuelvo a presionar Al verde y al azul Y así sucesivamente Si presiono B2 Va a ser el cambio Del encendido Primero En cian Vuelvo a presionar Amarillo Vuelvo a presionar Magenta ¿No? Nada más Y el LED Se va a quedar encendido ¿No? Por primera vez Va a estar así Completamente apagado Desde que ustedes Empiezan a introducir Las altas Entre cada uno De los pulsadores Va a ser recién Sus cambios ¿No? Eso sería todo Entonces Una idea Pueden utilizar Si quieren Un 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 arreglo ¿No? Pueden utilizar un vector Eso les puede servir Les puede facilitar Y otra Para el cambio De colores Utilizar un procedimiento ¿No? Pero tengan en cuenta Que el procedimiento Vaya Vaya por separado O haciendo un llamado A través del ISR Porque el ISR No te recibe parámetros ¿Ok? Entonces ahí cerramos Muchachos Que les vaya bien Nos vemos La próxima clase Que sería el día miércoles Si hasta el día lunes No han podido conseguir Perdón Hasta el día martes No logran Contactarse con la electrónica Para conseguir el PN532 Como les mencionaba En el caso De que necesito Por lo menos Que tengan dos Para que hagan las pruebas De lo que estoy programando Y lo que yo estoy probando Igual Si no lo logran Vamos a entrar a SlimNob y Watchdog Y si no Entramos al PN532 Listo Nos vemos La próxima clase Chicos Que les vaya bien